Ay, perdón que le diga, pero la neta es que... Ay, se me hace bien padre que usted y el patrón pusiste junto. A mí también se me hace padrísimo, oye. Es el sueño de toda mi vida. Yo también lo felicito, Pancho. Porque por fin las cosas están como deben de estar. ¿No es así? ¿A qué se lo pide? A Chela. A Chela y a usted. Ahora sí, sus hijos deben de estar felices de que su tía y su papá... ¿Me hear the talk? Escafé.